Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, comenzamos Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí RomanFF con vosotros y continuamos con el siguiente nivel que vamos a hacer hoy, la ruta de panales, el nivel de vuelo nos queda también, chicos, aquí otro nivel que me acabo de dar cuenta antes de grabar que sería cresta hechizada, ¿vale? que lo haremos en el siguiente vídeo vamos a hacer este nivel hoy, ruta de panales no creo que se pueda completar al 100% tampoco, ya sabéis que cazador, bueno, cayó en una trampa, ¿no? en una especie de sarcófago, entonces pues no estará disponible, ¿no? hasta que lo liberemos así que bueno, completaremos todo lo que podamos vale, pues el primer reto sería la contrarreloj vale, perfecto, es fácil, bueno chicos, vamos allá vale entramos por los panales bueno, muy fácil, ¿no? vale, nos queda uno vale, no, por aquí no es, tío sí, es este perfecto, vale, ahora vamos a por las amejas bueno, tiempo de sobra, ¿no? creo yo vale, perfecto y ahora tenemos que ir a por los osos de los botes a ver, no lo quemo, bueno lo mejor será ir, eh... en contra así los pillaremos vale tenemos tres, cuatro, cinco seis siete y el último ocho perfecto perfecto, abandonamos y vamos a hacer ahora la carrera, ¿no? con las abejas Chris abejorros a la carrera vale, sí chicos igual que las mariposas etcétera, etcétera, ¿vale? igual que las avionetas todo igual, ¿vale? así que nada pasamos por los aros verdes las anillas estas pillamos las estrellas para, ya sabéis el spring este el turbo y por supuesto como no le quemamos el culito a las abejas vale, uy, uy, uy por poco la lío, ¿eh? por el culo de la abeja, tío porque no veo nada vale vale, pillamos por aquí disparamos por aquí perfecto pillamos la anilla verde vale bueno vale 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 y Y me pongo segundo Bueno, vamos muy bien, chicos Es muy fácil, la verdad, estas carreras, eh Una vez que le pillas el truco Muy, muy, muy fácil Y por supuesto, como no, saber los caminos, ¿no? Y los atajos A ver, una estrellita por aquí Vale, un trofeo Poder de estrella real Imagino que será por Pillar algunas estrellas estas Azules de turbo A ver, venga, 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 venga Que me pongo primero ya Te quemo, te quemo, ahí Que muscadita estas más buenas Haha Bueno, ganamos, chicos Vale, abandonamos Y venga, dame otro huevo Sparks 100 huevos ya Vale, bueno, pues ahora vamos a elegir la contrarreloj mismo Vamos a mirar, chicos, a ver si está cazador por aquí Que ya sabéis, como os he dicho, lo dudo, pero bueno Vamos a ver Más que nada para asegurarnos A ver, ¿dónde está cazador? Cazador Cazador cazado Vale, estaba por aquí Hay un cárcel, ahí veis, chicos Atención, dragón, si quieres volver a ver A ese gato sarnoso, amigo tuyo Más vale que te pides de inmediato La hechicera Vale, pues está secuestrado, como quien dice Pues nada, chicos, no podremos Conseguir el siguiente huevo, ¿vale? Hasta que no lo rescatemos Así que nos tiramos Para abandonar Y salimos del nivel Sí, sí, sí ... ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando lo hagamos pues en el próximo Usaremos el globo este E iremos al siguiente mundo, ¿no? Y nos enfrentaremos al siguiente jefe Un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!